Alegría popular tras la decisión del PSOE. ¿Contento con la decisión del PSOE? Nunca es tarde si la dicha es buena. Es una noticia buena para la democracia. Hoy España se parece más a Europa. Es bueno para España desbloquear la situación política. Lo valoramos muy positivamente, ilusionados que pueda arrancarse la legislatura. Y es una buena noticia en que España pueda por fin tener un gobierno. No opinan lo mismo en Podemos. Son lo duro que pueda emplear Pablo Iglesias con el PSOE, que no tiene derecho a réplica, así que no habría que descartar que terminen defendiendo a los socialistas Rajoy o el portavoz del Partido Popular. En todo caso en el PP mantienen el perfil bajo y Rajoy se ha limitado a decir hoy públicamente que le parece muy razonable la decisión del PSOE y que nos puede esperar un gran futuro. Comienzan las quinielas en el banquillo del PP. ¿Contenta con la decisión del PSOE? Hay quien no parece tener dudas. Estoy segura que María Dolores de Cospedal será ministra. Otros prefieren ser más prudentes. ¿Se ve de ministro? No. Alérgico a las filtraciones y a adelantar los acontecimientos, Rajoy de momento guarda silencio. La decisión que se tomó en el día de ayer fue una decisión, en mi opinión, muy razonable. Podemos tener en nuestro país, en España, un gran futuro por delante. Un programa electoral es un contrato y los contratos hay que cumplirlos. Y nosotros, cuando yo me incorporé al programa del PSOE, como decía antes, ese sí al cambio. Pero no a Mariano Rajoy. Y a mí, la verdad, cuando ahora oigo a Mariano Rajoy decir, como acaba de decir, que tenemos un gran futuro, yo realmente se me ponen los pelos de punta. Porque si ese gran futuro va a ser lo que hemos tenido estos cinco años, pues francamente me resulta un poco doloroso que el PSOE, con su abstención, que por supuesto yo respeto, tomada por el Comité Federal, pero vaya a permitir que continuemos, que ese futuro del que habla Mariano Rajoy sea igual que este pasado que tanto daño ha causado a las clases medias y a los trabajadores.